Estoy muy contento de volver a casa después de 12 años. Estoy muy contento y espero empezar mi primer juego. Aquí están los 7 regresos más increíbles del fútbol. Y en lugar de simplemente numerarlos, también vamos a evaluarlos. Número 1. Cristiano Ronaldo. Si bien la transferencia de Ronaldo de la Juventus al Manchester United solo les costó a los Diablos Rojos 18 millones, sigue siendo un regreso sensacional. En primer lugar, porque en 2009 Ronaldo se alejó del Manchester con solamente un balón de oro y la reputación de un crack. Pero regresó al Old Trafford como toda una leyenda y con 4 balones de oro a su nombre. Aún teniendo 36 años, mantiene un excelente estado físico. Este regreso también es increíble porque estuvo cerca de fichar para los rivales, el Manchester City. Pero cambió de opinión luego de ver que el United movía cielo y tierra por disuadirlo. Todos estos elementos lo convierten en un regreso sensacional. Pero aún no es uno exitoso, claro está. Es demasiado pronto para juzgarlo. Así que el jurado sigue ausente. Por otro lado, este regreso en particular quizás ya sea un éxito en lo referente al mercadeo. Pero, por supuesto, todos estamos de acuerdo que el mercadeo no es lo más importante. Lo más importante para nosotros, los aficionados, es lo que sucede en el campo de juego. Número 2. Antoine Griezmann. A las 23.59 del martes 31 de agosto de 2021, el Barcelona le envió documentación oficial a la Liga Española confirmando el regreso de Antoine Griezmann al Atlético. Un minuto más tarde y Griezmann no habría regresado al estadio Wanda Metropolitano. Estuvo al límite de tiempo, ya que el proceso completo se activó recién el martes por la tarde. Y porque el Atlético primero quería confirmar el préstamo de Saúl Ñiguez al Chelsea, ya que este tiene un gran contrato. Antes de iniciar la operación, salvando al soldado Antoine. Excepto que el fichaje de Saúl al Chelsea se estaba demorando más de lo esperado. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se acercaba la medianoche. Pero, afortunadamente, Griezmann ya había llenado toda la documentación con su abogado. Y el Barça sudó la gota gorda para enviarla a tiempo. Aún no podemos decir si este regreso es un éxito o no. Pero podemos confirmar que es una operación en la que todos salen ganando. El Barça está feliz de no tener que pagar 40 millones en el salario de un jugador que tenía dificultades para adaptarse. Griezmann está feliz de regresar a casa para tener una segunda oportunidad. Y el Atlético también está feliz de haberlo conseguido a préstamo por 11 millones, con una cláusula de compra obligatoria de 47 millones. Debemos recordar que lo habían vendido al Barça por 142 millones en el verano de 2019. Así que es un asunto deportivo y financiero muy provechoso. Como ya lo dijimos, todos salen ganando. Número 3. Paul Pogba. Luego de solo 7 partidos con la camiseta del United, en 2011-2012, Pogba dejó a los Diablos Rojos al término de su contrato. A pesar de que Sir Alex Ferguson quería quedarse con él. La Juventus lo contrató con un fichaje gratuito. Y en 2016 lo vendió de regreso al Manchester United por 124 millones. Después de que los ayudó a ganar 4 títulos de Serie A, 2 Copa Italia, 2 Supercopas y jugó una final de Champions League. Durante su paso por Turín, Pogba fue uno de los mejores mediocampistas del mundo. Así que claro, cuando el United lo fichó de nuevo, esperábamos las mismas alturas que había alcanzado en Italia. Solo que en Old Trafford, Paul Pogba era o excelente o moderado. Pero también se lesionaba con frecuencia. Digamos que es más o menos un éxito. Sobre todo porque no jugó demasiado durante su primera temporada. El veredicto fue un éxito. Pero personalmente prefiero el Pogba de Turín. O el que jugó para el seleccionado francés. Oh la la, lo que fue esa Copa del Mundo 2018. Número 4. Thierry Henry. ¿Realmente necesito decirte lo que Henry consiguió en el Arsenal? Esta imagen lo dice todo. ¿No es así? Henry tiene su propia estatua afuera del Estadio Emirates. Y se la merece. El paso de Henry por el Arsenal entre 1999 y 2007 se traduce en 369 partidos, 226 goles, 105 asistencias, dos títulos de Premier League, tres Copas FA. En resumen, es una leyenda. Y luego de una exitosa etapa con el Barcelona, seguida por un periodo en los Estados Unidos, realizó su gran regreso al Arsenal por dos meses, durante el descanso de pretemporada de la MLS. El 6 de enero de 2012, el préstamo de Thierry Henry desde los New York Red Bulls al Arsenal había finalizado. Y tres días después, realizó un atronador regreso al Estadio Emirates. Les dio la victoria a los Gunners al anotar el único gol del encuentro ante el Leeds United en la tercera ronda de la Copa FA. El 11 de febrero jugó su último partido de Premier League con el Arsenal, entrando como suplente en el minuto 66 frente al Sunderland. Y una vez más, anotó el gol que les dio otra victoria a los Gunners. Siete solemnes partidos y dos goles. Teniendo en cuenta la edad del futbolista, el regreso de Henry fue tan bello como exitoso. El veredicto fue un éxito. Solo échale un vistazo a la cantidad de público que se presentó en el estadio el día en que el niño regresó al Atlético. Cuando Torres irrumpió en escena por primera vez en el Atlético, los colchoneros no eran el tercer equipo de la liga, como lo son ahora. Así que su partida era inevitable, tan ineludible para él como para el club. Pero, tras haber deleitado y luego desilusionado a los aficionados del Liverpool, tras haber desilusionado a los aficionados del Chelsea y sin haber impresionado realmente a los aficionados del Milan, en 2015 regresó a casa. Ya llevo tiempos esperando y pensando y soñando que esto podía ser una realidad y aún hoy me es difícil darme cuenta de que es así. Su regreso fue bastante exitoso, anotando 38 goles en 160 partidos. No jugó demasiado en 2017-2018, pero sí consiguió aquello por lo cual había regresado. Ganar un título con el club de sus sueños, la Europa League de 2018. El veredicto fue un éxito. Número 6. Mario Gotze. Debido a su primera chance de 2009, dirigido por Jürgen Klopp en el Borussia Dortmund, fue en 2010-2011 que las cosas comenzaron a funcionar para Gotze. Realizó una gran contribución para que su club gane su primer título de Champions. Y el seleccionado alemán lo convocó por primera vez. Y mientras pasaban los meses, Gotze se consolidó como un extremo o número 10 de primer nivel. Y entonces, como suelen darse estas cosas, el Bayern Múnich lo compró en el verano de 2013. Y a los ojos de los aficionados del Dortmund, se convirtió en un traidor. A pesar de su prometedor debut, Gotze nunca logró imponerse realmente. Así que empacó sus maletas y regresó al Dortmund. Así que quizás piensas, bueno, tomó algunas malas decisiones. Los entrenadores no lo favorecieron demasiado, pero eso quedó en el pasado. Regresó con los muchachos de amarillo y negro y lo ganó todo. Excepto que, de regreso al Dortmund, no logró recuperar su anterior nivel. Tampoco pudo jugar demasiado al ser dirigido por algunos entrenadores de allí. Sobre todo con Lucien Fabra. Y además tuvo problemas de salud. El veredicto, desafortunadamente, un fracaso. Antes de revelar a nuestro último jugador, algunas rápidas menciones especiales sobre aquellos que quizás habríamos incluido en nuestra lista. Obviamente, está el regreso de Gianluigi Buffon al Parma este verano. El club en donde comenzó a jugar. Y donde aún es demasiado pronto para evaluar su rendimiento. Está el regreso de David Luiz al Chelsea, luego de haber pasado un tiempo en el PSG. En líneas generales, fue un regreso exitoso. A diferencia de su etapa en el Arsenal. El fallido regreso de Nicolás Anelka al PSG. Y finalmente, existe otro exitoso regreso que podríamos haber mencionado. El de Mats Hummels al Dortmund. Muy bien, ahora vamos con nuestro último jugador. Número 7. Sexfabregas. El 14 de agosto de 2011, Sexfabregas regresó a su casa, el Barcelona, tras abandonar el club por el Arsenal cuando apenas tenía 16 años. El español ya no es un niño. Habiendo jugado 304 partidos con los Gunners, anotar 57 veces y entregar 93 asistencias. Esperamos ver al mejor Fábregas. Un Fábregas del más alto nivel. Pero luego de tres temporadas en donde fue más una presencia en segundo plano que una figura estable del primer equipo, en 2014 decidió dejar al Barça nuevamente. Esta vez por el Chelsea. A fin de cuentas, es en Londres en donde mejor se sienten. Con el Barça, Fábregas sumó 151 partidos, 42 goles, 50 asistencias y 6 títulos. No está nada mal, ¿verdad? Pero a pesar de estos números, existe la sensación de que algo no se concretó. Y nos quedamos esperando un poco más. Vistiendo la camiseta número 4, Fábregas comenzó con mucha fuerza, anotando 4 goles y entregando 4 asistencias en sus primeros 4 partidos de la liga. Sí, ya lo sé, esos son muchos 4's. Pero al final, el mejor Fábregas que hemos visto fue el del Arsenal. ¿El veredicto? Regular. Hablamos de Ronaldo y su sorpresivo regreso al Manchester United. ¿Sabías que hicimos un video sobre lo que sucedió detrás de escena? Si se lo perdieron, entonces amigos míos, por favor hagan clic aquí. Te explicamos cómo Sir Alex Ferguson, Rio Ferdinand y Bruno Fernández entraron en acción para evitar el fichaje de CR7 con el Manchester City. Así que allí lo tienes. Este video de los regresos más increíbles del fútbol ha terminado. ¿Qué piensas de nuestros veredictos? ¿Y crees que el regreso de CR7 será un éxito?